¡Atrévete! Con Javier Cárdenas ¿Sí? ¿Y a mí? Muy buenos días, el señor Don Fernando... Sí Hola, muy buenos días, vamos a ver, le llamamos de aquí de la policía local de Leganet, del departamento de multas y denuncias Sí Referente a una multa pendiente que tenemos con usted Y vamos a ver, esta multa, ¿qué es lo que ocurre? Que no es abonada, porque ha hecho usted un pliego de descargo, pero vamos, que no nos ha servido para nada No sé si usted estará informado, porque si yo hubiera cometido esa inflación, he intentado hablar con el consejero de seguridad, explicándole He justificado con la empresa y con el taller, el tema de que mi coche estaba en el taller, que yo estaba trabajando De que, ¿cómo era posible una cosa que yo no había hecho? Que mi coche, ni yo sabía dónde estaba esa calle Oiga, señores, que esto, hay un error aquí, aquí hay una equivocación Oiga, que aquí ha habido... Circulaba, perdóneme que le interrumpa, usted circulaba en dirección contraria, que es el motivo de esta denuncia Eso es lo que dice el señor agente Y el señor agente, si lo dice, lo está bien dicho Pero una cosa que no he hecho, que no es verdad Y con dos justificaciones, que el señor agente no me justifica nada a mí Se limita a decir que yo era, no lo veo lógico No le voy a consentir que me hable usted mal de ningún señor agente más Se lo pido, por favor, porque hable usted con un sargento Si a mí esta multa sigue adelante, no se preocupe usted, que se va a entrar el mundo entero Eh, solamente le voy a decir una cosa Más vale que pague usted esta denuncia Si no quiere usted que de una manera o de otra Yo haga que usted lo pase mal con los puntos de supervisión de circulación Pues, mire usted Se va a enterar quién haga falta ¿Me entiende? Le nota a usted demasiado chulo Sí, pues no se preocupe usted Ya se enterará usted, señor parro también Que tenga que pagar yo una cantidad De la cual, eh, yo no he cometido Y como no lo he cometido, no lo voy a pagar, señor agente Bueno, pues le vuelvo a repetir que usted va a pagar la multa Y le voy a decir otra cosa Ándese usted con mucho cuidado Me da igual Porque lo mismo es recogemos ese coche que tiene usted Se lo precintamos Y posiblemente que las cosas empiecen a ponerme a feas Cuando las cosas empiecen ya a tirar donde tenemos que tirar Porque vuelvo a repetir que ustedes son los primeros que deberían de respetar Le dije que sea otra cosa más importante que hay No, la pena es que el día que se le denunció No estaba yo ese día de servicio Se lo digo yo porque automáticamente le digo yo Que se le hubiera quitado la chulería Me importa lo que usted me diga Bueno, pues Ya puede ir a retirar el coche Si tiene coche Tenga usted cuidadito Vamos a terminar a palos Pues no me importa terminar a palos No me importa, es usted muy chulo A lo que hay que terminar con mucho sinvergüenza Lo que hay que terminar ¿Ha sido usted legionario? Legionario Que yo era el que llevaba la cabra y tú el banderín Sí, ¿verdad? Señor Fernando, le paso un momentito con el capitán de servicio Que quiera hablar con usted Que me parece que vamos al final a terminar a palos entre usted y yo Le paso, señor Fernando Fernando ¿Qué pasa? Oye ¿Qué pasa? Era un c... ¡Señor Fernando! Sí Que le estamos gastando una broma desde el programa Atrévete de cadena día Al suyerno Bueno, ha estado muy bien Ha estado muy bien Pero escucha Te voy a decir una cosa Te oigo todos los días, ¿eh? Te me parto el culo de risa Muchísimas... Bueno, Fernando Que gracias por tomártelo con el sumo Venga, muchas gracias Un saludo Un abrazo muy grande a los dos Eres un crack Gracias Venga, hasta luego Chao, 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 chao Venga, hasta luego En cadena de al... Atrévete Con Javier Cárdenas Atrévete Con Javier Cárdenas Cintaguería, buenos días Muy buenos días Quisiera hablar, por favor, con la señora o señorita doña Juana Soy yo Muy buenos días Le llamamos a la vida juzgado del número 300D Y de referente a un juicio que se celebró por unas faltas en un bar Que hubo unos incidentes referentes a unos gritos Que le tiraron a ustedes lejía y todo esto Que se celebró el juicio, pero usted no pudo asistir Ah, vale ¿Me puede usted contar un poco la versión de usted de lo que ocurrió en ese bar ese día? Ustedes estaban viendo un partido de fútbol en este bar, ¿no? Que es una pena... Viendo un partido de fútbol, estábamos sentados Sí De pronto empezó a caer, pensábamos que era agua Pero en el momento de que empezó a caer La olor tan fuerte que se nos metió de adentro Sí Era lejía Y miramos hacia arriba Vimos que efectivamente era ella Y que estaba con un mocho Como si estuviera limpiando el balcón Sí Pero con lejía viva Correcto Esto fue lo que... Eso lo hizo para disimular Porque le empezamos a decir A ver, ¿qué estás haciendo? Vale Y el comportamiento que tenían ustedes en ese bar Parece ser que era un poco alterado Referente a que estaba jugando No, perdona Alterado no Porque siempre, siempre, siempre Que hemos ido a ver un partido de fútbol Si el Barça ha ganado Hemos tirado petardo Porque nunca nos han prohibido tirar petardo Al contrario Cuando no lo tiran Los vecinos vienen al bar A preguntar Oye, ¿por qué no habéis tirado el petardo? Me parece muy bien lo de la peña Y que usted defienda a la peña Y que usted sea del Barcelona Todo esto me parece muy bien Pero estamos hablando de unas leyes ciudadanas Que usted no se las puede saltar Eso no es que usted tiene una finca Y está tirando a usted petardos No, pero tampoco se altere Que yo no me estoy alterando No, yo no me estoy alterando Simplemente es que me está usted dando un razonamiento Pero usted está muy equivocada En primer lugar Porque usted está intentando defender algo Que ha ido contra esta persona Que le han hecho pagar 40 euros diarios Durante dos meses Más El problema del vestido Que han tenido que también pagarlo ¿Cierto o no es cierto? Sí Sí, pero es que este señor En primer lugar Lo que me ha comentado Y esta señora Es que usted sigue yendo por ese bar Estos señores van poniendo una traba detrás de otra No, estos señores lo que piden es Orden de alejamiento de la zona Porque no quieren Pero a ver Disculpe, disculpe A ver si hay una sentencia Dígale a ese señor que se calla Y haga el favor Que no estoy hablando con él Eso para empezar No le grite, por favor Bueno, yo estoy hablando con usted Que no se meta a ese señor Se lo pido, por favor No, eso tiene que meter Porque es mi marido Bueno, pues me da lo mismo Que sea su marido, señora ¿Qué es? El gracioso que tira los petardos su marido No, no, no Mi marido no es el gracioso Que tira los petardos Yo no sé quién es usted Pero bueno, me voy a enterar No, no, pero interese Y venga usted y su marido al juzgado, señora Que le diga a usted a su marido Que haga el favor de callarse Se lo pido, por favor No le digo que se calla a mi marido Oiga, ya se está pasando No, no, se está Dígale, se acabó Dígale que se ponga ¿Y por qué se tiene que poner a mi marido? Usted me ha llamado a mí ahora No, le pido, por favor Lo mismo que estaba hablando Fuera del teléfono Porque es que usted no me está dando Ningún razonamiento, señora Y usted lo que intenta Es escaquearse De este tipo de situación que ha habido Y usted no va a volver a ir por ese bar No va a volver a ir a esa peña Porque le vamos a meter Una orden de alejamiento Como agente judicial Me va a prohibir ir al bar Pero, hombre, señora ¿Cómo no le voy a prohibir ir al bar? Si está usted con la edad que tiene Y teniendo hijos Está usted tirando petarditos en la calle, señora ¿Qué pasa? Que soy una vieja para ir al bar No, usted lo que no es una vieja ¿Con la edad que tengo? No, señora ¿A quién no tengo que dar yo explicaciones Si yo ir al bar o no ir al bar? ¿Sabe qué le digo? Que me da igual La denuncia Me la paso por el forro Sí, pues le voy a decir una cosa Le voy a decir una cosa Dígale a su marido Que no tiene lo que tiene que tener Porque no se ha puesto al teléfono Dígasele usted de mi parte Mire, eh Yo no le he dicho de la cosa Si alguna vez le hacen daño a mis amigos Que estén preparados, ¿sí? Yo le voy a decir una cosa Le voy a cortar la mano Al que tire petarditos a partir de ahora Eso se lo digo yo Mire, agua, ¿vale? No, le paso un momentito Con el departamento No, no, oiga Les paso un momentito Espérese ¿Qué pasa contigo? ¡Me pongo en la mano en el espalda! ¡El metro! ¡El metro! ¡Juana! ¿Qué? Oye, que soy Isidro Montalvo del programa Atrévete de Cadena Vía, que te estamos gastando una broma Perdónate, pero es que me he puesto a 100, ¿eh? No te preocupes, lo que estábamos intentando es que digo, a ver si se pone el marido Está grabado y lo vamos a denunciar ¡Qué bueno! Dile que se ponga, que le vamos a saludar Te lo has pegado, pero bien Pues nada, José, un abrazo muy grande y disculpad Está grabado las conversaciones Está todo controlado, está todo grabado Venga, un abrazo Un abrazo muy grande a todos Adiós, adiós, adiós A vosotros, chao Chao, chao, chao En Cadena Vía Atrévete Con Javier Cárdenas Cada mañana Atrévete En Cadena Vía Sí Muy buenos días, por favor, el señor Juan Francisco Sí Muy buenos días, mire, me voy a presentar Mi nombre es Gonzalo Sánchez Y soy abogado aquí en Palma Y vamos a ver, le llamo de parte de la comunidad de vecinos Sí Donde vive usted Vamos a ver, me han comentado de que ha habido un par de denuncias a usted ya Porque tiene usted un pilbur, un perro Y hay algún tipo de molestia con los vecinos ¿Usted me podría explicar un poco qué es lo que está ocurriendo? No sé, yo no tengo ningún problema con ellos Que no sé a qué se refiere usted Vamos a ver, señor Juan Francisco Usted sabe perfectamente que tiene un pilbur Sí Que parece ser que los vecinos han protestado porque hace caca Porque se hace pipí por los lados de allí donde lo tiene usted puesto en el bajo Y todas estas cosas, sobre todo que ladra Y es la molestia, digamos, bastante general que me comentan los vecinos Entonces, bueno, a mí me gustaría saber un poco ¿En qué condiciones tiene usted el perro para tenerlo puesto ahí en la calle como lo tiene? ¿En un bajo? Hombre, en un bajo, la terraza es mía, es mi casa Yo creo que puedo tener un pitbull Puedo tener un tigre, puedo tener un león O puedo tener lo que yo quiera, ¿no? Yo limpio la terraza cuando puedo Yo no puedo limpiar la terraza todos los días porque estoy estudiando, estoy trabajando Y no puedo entretenerme con esas cosas Pero lo que usted me está diciendo Eso le molesta a los vecinos cuando yo he hablado con ellos y todo Sí, pero usted ha hablado con los vecinos Pero usted sabe perfectamente que usted ha sido denunciado Que veo que con usted no hay soluciones Porque me está usted diciendo que es normal Que usted tenga el patio de su casa lleno de cagadas del perro, oiga Pero es que es normal porque es normal, tío Yo no puedo salir a la calle todo el día Yo estoy trabajando Yo no puedo estar pendiente del animal cada dos por tres Bueno, pues entonces no tenga usted perro No tenga usted perro, señor Hombre, es mi casa Pero que señor Yo no tengo que le molestar eso a los vecinos Bueno, pues lo que le molesta a los vecinos es que hay un olor a meado increíble Que el perro caga como la madre que parió Y que luego está todo el día ladrando Y no se puede tener un pírbulo aquí Ahí como si fuera esto el zoo, oiga Para ser usted abogado, ¿qué manera tiene que hablar? No, es que me han dicho que le tiene usted bastante calentito ya ¿Y por qué no viene a los vecinos a hablar conmigo? A los vecinos porque le voy a decir una cosa y se lo digo claramente Dice, el día que tengamos que decirle a este hombre algo Se va a llevar un par de hostias pero en condiciones Joder, qué mala suerte que tengo con los vecinos, hostia Y espérese, no echemos al perro de ahí y que le echemos a usted también Que me está contando Si usted no puede tener un perro, señor, no lo tenga No, bueno, yo sí puedo tener un perro Es que no se da usted cuenta que usted está haciendo lo que le da la gana No, no, yo lo que le da la gana no Porque tiene que ser usted muy justito o muy limitado para no entenderlo Y al final está provocando a usted de que le metan un par de hostias Pero bueno, pero ¿cómo me está hablando usted? Le hablo porque es usted un inconsciente Pero si usted no tiene por qué hablarme así Y aquí lo que hace falta en este país es un poquito de cañadura Es lo que hace falta Pues con abogados con usted, caballero, no sé Porque me ha hecho la manera que me está usted hablando a mí Le dice una cosa, como tengamos que vernos usted y yo Se lo digo claramente, porque está usted acojonado Está usted acojonado Joder, qué genio que tiene Dígame cuándo se va a sacar usted el perro de allí del patio Venga usted a sacarle Mira, mira, mira la mujer Diga a la mujer que se calle, hombre Que no se meta en las conversaciones de los hombres Eh, no se pase con mi mujer, eh, caballero Que le diga a usted a su mujer que no se meta por medio, por favor No, que yo no le digo nada a mi mujer Dígame usted, venga No, que se lo estoy diciendo yo Que es usted un calzonazo, joder ¿Dónde ha estudiado usted la carrera de abogado? ¿La carrera de abogado? ¿Sabe usted con quién estudié? Con Chul Norris Soluciona lo del perro No me obliga que vaya con la urbana para allá, eh No me obligue Sí, sí, venga, caballero Le paso un momentito, espere con mi secretaria Le paso Juanito, que te lo has comido Que es el Isidro Montabo, tonto Te lo has comido, tío ¡Guapracico! Oye, Isidro eres un crack, tío Te escucho todos los días, tío Es un crack Eres el mejor, tío Bueno Eh, Isidro Dime Una cosa, a ver si ganas los de Yayo Justo, tío, algún día Sí, nada, pero si es que yo estoy muy justito, macho En serio, para mí eres un crack, tío Te escucho todos los días, tío Muchas gracias, tío Muchas gracias Aquí tienes una misma cosa toda la vida, tío Muchísimas gracias por todo Y un abrazo muy grande Y que sepas que es tu hermana Quien te está gastando la broma con mucho cariño Eh, dale un abrazo a Javier Llame a José y a Roberto, ¿vale? Por supuesto Venga Un abrazo muy grande Chao En Cadena Vial Atrévete Con Javier Cárdenas En Cadena Vial Atrévete Con Javier Cárdenas Dígame Sí, muy buenos días El señor Don José María Sí, soy yo Hola, muy buenos días Vamos a ver, le llamamos aquí de la Dirección General de Tráfico Referente a que tenemos un pliego de descargo que está recurriendo usted Sí ¿Pero qué multa es, en concreto? Bueno, es que tenemos bastantes denuncias de usted Porque tenemos aquí un antecedente de historial suyo Sí Que es por lo que le estamos llamando Vamos a ver, usted tenía tres puntos de retirada de carnet, ¿verdad? Sí Vale, esto fue denunciado por el cinturón de seguridad, ¿verdad? Sí Vale, luego tiene usted también que le paró la Guardia Civil hablando por el móvil No sé Sí, sí, sí Sí, bueno, yo le pregunto a usted, señor Le pregunto, usted sabrá más que yo Yo soy un funcionario de aquí de la Dirección General de Tráfico Que sí, que sí, es así Sí, una multa injusta, pero sí, vale Bueno, pero no, injusta no, porque usted... No, injusta No, señor, iba usted hablando por el móvil Y iba usted hablando y decía usted que parado usted podía hablar ¿Es cierto o no es cierto? Que no, cuidado Que no que podía hablar, no Que era una norma nueva Yo no sabía que se podía usar o no usar parado Entonces, lo que no entiendo es que usted nos mande un pliego de descargo Hombre, y vamos, con toda la cara Y no uno, veinte tenía que mandarles Pues que sepa usted que estamos empezando a tomar medidas ya con usted, ¿eh? Se lo ha dicho Pueden tomar las medidas que quieran Mira, acojonado me tiene, hablando claro No, no, pues tenga usted cuidadito porque a lo mejor le veían un susto a usted Que le veo bastante chulo, sí No, no, amenazas no A mí amenazas yo me la paso por donde le pueda decir Amenaza ninguna Bueno, pues yo... Lo único es simplemente le digo que los agentes de tráfico Cuando multen, que multen con razón La verdad es que estoy bastante disgustado Con estos agentes que hay de hoy en día Sí, porque... Los antiguos eran mucho mejores Sí, pues le voy a decir una cosa Sabían multar, no estos Es que me avergüenza, pero bueno Bueno, pues simplemente le llamo para decirle que su historia lo tenemos pendiente De que posiblemente recibirá usted una carta certificada esta semana Pues nada No, no, ¿cómo que? Pues nada A recibirla, digo Vale, no es que se lo digo porque... Vale, pues le voy a decir una cosa Haga usted el favor de no perderme el respeto Eso para empezar No, yo no pierdo respeto a nadie Sí, usted pierde el respeto Que ya tenemos aquí en antecedentes Que se puso usted chulo con el guardia que le paró No, chulo no Sí, usted no respeta porque usted hace lo que le da la gana Si a mí me vienen en plan déspota Como me vinieron Yo lógicamente tengo que defenderme y saltar en plan déspota La pena es que usted no vino para el cuartel Si usted hubiera venido para el cuartel Se le hubiera... Claro, se le hubiera puesto en condiciones Me hubieran dado de comer por lo menos y tener, joder Sí, lo que... Ja, 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 ja Dame usted la gracia Ja, 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 ja Es que es verdad ¿Pero qué se cree usted? ¿Que estamos jugando aquí en tráfico? Bueno, algo más o no No, simplemente que... Dígame dónde está ahora mismo que vamos a mandar un coche patrulla para allá Venga, aquí en el de Castellubídez Si lo sabéis Si estoy trabajando aquí ¿Está usted ahí? Sí Pues vamos a ir para allá y a ver a usted cómo se le quita el cachondeo Venga, venga para acá que lo desespero Le paso un momentito con el teniente cuartel, un momentito Venga José María Sí Vamos a ver ¿Dónde está usted? Que vamos a ir a por usted ahora mismo Ja, 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 ja ¿Qué pasa, macho? Ja, 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 ja ¿Te has asustado o qué? ¿Este qué se va a asustar? Pero esto aunque le mandes a la legión Este no se asusta Este no se asusta Este es un... Este es un pimpín y un pandereta que vamos a tener que dar un toque Te estamos llamando de Cadena Dial Soy Isidro Montalvo del programa Atrévete Sí, 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 no, no Es que suena muchísimo Ja, 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 ja Bueno, Darío, nos llamamos pronto Venga, bueno Un abrazo grande Chao En Cadena Dial Atrévete Con Javier Cárdenas